Más de 400 millones de pesos invertirá el gobierno de El Quimbueno Altaona para adelantar estudios en las vías internas de 50 barrios de Barranca Bermeja, con el fin de lograr su pavimentación. De acuerdo a esto, se estaría en este momento, se está adelantando el tema de montar a página web para poder elegir la firma que va a dejar ya esos estudios que nos van a permitir 12 kilómetros de vías. O sea que de aquí en adelante las administraciones pueden saber que hay estudios realizados y que van a poder invertir para construir en las vías de Barranca Bermeja. Estos recursos hacen parte de la gestión del gobierno municipal ante el OCAP Municipal de Regalías, que permite que las futuras administraciones puedan seguir invirtiendo recursos en el programa de autopavimentación. Los estudios nos permiten conocer el presupuesto de la vía, el diseño como tal, las obras complementarias que estas deban, alcantarillas, todo lo que conlleva la construcción de una vía. Eso debe ser entregado. Estas personas que hagan esta consultoría entregarán levantamientos topográficos. Los estudios son el primer requisito para el que el programa de autopavimentación pueda llegar a pavimentar en concreto y así mejorar la calidad de vida de las comunidades beneficiadas. Es el paso más importante porque muchos se han acercado a la oficina y siempre dicen por favor pavimentenme la vía. Y que es lo primero que miramos, que hay vías que no cuentan con estudios y no pueden ser entonces intervenidas. Con esta consultoría se podrá intervenir 163 tramos viales para un total de 12 kilómetros de vías internas de 50 barrios que mejorarán sus vías.